Guatemala, la película de los creadores de Zapata, Frida y dos lancheros muy picudos. Llega la película que los críticos han llamado una reverenda porquería. Lo peor que hemos visto desde el calendario de Piurka y Bobby. Y es un complot en nuestra contra. La historia de un hombre que sacrificó su corazón y sus pies por liberar a su pueblo. Pero Alejandro Fernández es... Cuatemoc, un rebelde con corazón de obsidiana. Juro que mi nombre será usado por políticos, deportistas y compañías cerveceras de siglos venideros. Descubra la historia que no conoce porque no leímos ningún libro de historia para hacer esta película. Y si no le interesa la historia real... Vencimos a los españoles y jamás volverán a conquistarnos. Y también acabamos con los marcianos.